¡Suscríbete al canal! 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 Y todas las tres me parecen como una etapa Si quedo en la arena, me parece que el corazón Me siento como si no me en el mía El prestejo en mi lugar como un malo Me he en el pensamiento y si no puedo Y si no me siento hasta ahora, estoy en el camino Por eso pieno de mi micrófono Y me pongo en su atom Me pego, me pongo en mi cuerpo Por eso me pongo en mi cuerpo Para todas las horas que me sigo Me pongo en esta tarde, si lo pongo Si yo pieno, si me pongo Y si me pongo, si me pongo Por eso no, si me pongo, si me pongo Por eso no, si me pongo Y esto que soy, esto no, si me pongo En la grabación ¡Suscríbete al canal! 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 No escribo les pero no te Texas Estas 8 horas aparecen hospitales Dissé que no entend Sie Soy Kip Pulido Enlinkos Such gol epic Enlinko 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 ¿Zúложas de la música te? ¡Adiy mona Zulibán! ¡Gip hop hooligan! ¡Lima pa' a todos los que se fiegan! ¡Caita, se trichiro! ¡Ce mantepsé! ¡Pios se peste! ¡Catéstrépsé! ¡Ci poli élam se! ¡Piés brotisé! ¡Me ti tibotisé! ¡Ci polifroti se! ¡Se arrustisé! ¡Se exorgisé! ¡Puede se rúte se! ¡Ci he alláxido! ¡Ci he s tápsis! ¡Ci he s tápsis! ¡Me enggrisó! ¡Bieno me ton trópo puu gnuorizzo! ¡Toc kínima muu ctízo! ¡Horís να se evo bámii na elpizzo! ¡Toválo m' afto pepíthys! ¡Y ti muzikí mú antíthezzi! ¡O DJ Alex sintonizzi! ¡Ti mi gítiqí mú epíthezzi! ¡Acúo pós pérdno ectící! ¡Gremizó tí chrisis! ¡Y ból y múu aníke pio poli! ¡Após te nomyses! ¡Eme kí! ¡Tá me pán tó pú to vleima gyrízzis! ¡Mati crisis! ¡Astizis! ¡Tá ξεφígis! ¡No mísstos! ¡Mach sponsoredes! ¡Tín Panamia! ¡Púм ch деревheza mátia! ¡Ácúoes tí rimaά?? ¡ Es como la luz Que me llame la luz a la ext smell Y el corrupción amarilla y lo escuchan El ese es el misterio de escritura Es una sede de la carga y es la fuerza Quien va a ser unagerado Yo me llame la esperanza ¿Y los sus artes son tienes latidos? Yo debes ayudar a los espinos que se es como tape! Y tu cara mi muera el corrupción Y aquí entre las orillas Hame el azul de la ryhsa ylls de las peantas Y si fuera de la capa Y me llame de aquí Y me llame deựa Y me llame con esos tonos Salad las mueren Y PEMC's ! Για κάποιον στον δόθμα Για άλλους τον τράβμα Το νέο ρεύμα Προκόλεσε θράσμα Και πάρε μια γεύση Σ'αρέσει, δε σ'αρέσει D.J. Alex, hasta el chamey me en un beatlam, pési Pési, pési, pési Alla aftá que me han crepsi, tóra clévo, a arjizou na ecuébbo Sistáma, tóna, védjome, de no anéjome, éne 96 y érkome Boom, pap, chupáo me carco rap K'ánykó trómo, dán kánó chrón Táéjou pári tóso, ó, vén ozo, fóbo, ké póno Dén kámylón, na to tónu, i bállé, kés pèftou na ptó trón K'ánykó trómo, ké tšakízzon, kényi sdinkmi, pú achizou, ne, na vgérou, ne, na emfanizou Tós, ikatoména, ne, na, na, gnojizou, ne, ké kápti, ani, na, zo, rizou, ne Óli aftí, pú, sa, po táranes, to páranes, to báranes, to bánes, frizzane, tako, to vulón Ne, pithi, kolónu, ne, kia, prospaftou, ne, na, cymahizou, ne M'akóma, plo, se, vrino, t'o rizmo, na, du, si, chytipísi, ne Echane, ka tanoezi, oti, afto, pú, ne, proozi, zmenu, kia, n'a, poh, hori, zi Isos da,накa tisfenysi, ma свои nhasn, depori, ja, pada, gata, ne, lo, k4t-sit Pande guoro, ja tumaing a call, em ma RC Pande guoro, da tu maing a call, em ma RC Pande guoro Ar gan, gan, gan... Gan, gan, gan... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. La polis, la polis, la polis, la polis, la polis. La polis, la polis. La polis, la polis. 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 La polis.